Hola amigos de Casa León, venimos a presentar esta novedad que nos acaba de llegar, es la versión Challenger calibre 30, ya estamos probando la versión Bullpup, muy potente, la diferencia es que este es tipo rifle o carabina, es versión larga, lo más importante es que es muy económico, la verdad que es muy económico, armamos unos rápidos para mostrarles, miren que bonita culata, que bonito rifle, cargador de 8 tiros, no se queden con las ganas de este modelo, que viene realmente hoy por hoy a un precio muy accesible, muy económico, es el Challenger en versión carabina, muy potente y preciso, esperemos que nos resulte como la versión Bullpup, por lo que estuvimos leyendo los manuales de fábrica exactamente el mismo rifle, no se queden con las ganas, hagan su consulta, y van a ver que es muy económico este modelo, nos vemos en la próxima, haciendo otro video. Bueno, acá vamos a dejarle una agrupación, del Challenger tipo rifle o carabina, largo, con balines JSB SAC de 50 a 15 grain, a 30 metros, vamos a ver como nos va, vamos a tirar un cargador, 8 tiros, y veamos, a ver como se comporta este rifle. ¡Gracias! Bueno, esa es la agrupación, en 13 milímetros, 8 tiros, La verdad, que impresionante, lo que ha pegado el rifle. Vamos a hacer otra prueba, con Airbus Domer, de 49 grain, y vamos a ver como se comporta este balín. Este balín es nacional, es Apolo. Vamos a ver como se comporta en el blanco al lado. Está aquí, vamos a ver como se comporta este balín es un comentario, esco, Acá estamos con lo que fue Apolo, dos balines que fueron volados, que seguramente no son la calidad de un JTSB, pero entraron 6 tiros acá en ese lugar, dos afuera, un poco más abierto el grupo, pero la verdad que se comportó muy bien con los dos balines, JTSB y Apolo, JTSB de 50 grain, Apolo de 49 grain, muy silencioso el rifle, muy buenos tiros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.